Nos encontramos en ese momento sobre la autopista Córdoba, Veracruz, a la altura del kilómetro 300, una de O se está incendiando, se accidentó, al parecer por alcance se desconoce si hay personas adentro o el conductor, nada más está completamente incendiado, no podemos acercarnos mucho, aún no llega bomberos, no sabemos nada al respecto de las personas. O de los choferes, está completamente en llamas como lo pueden ver. Ahí está. Es el autobús número 7256 del ADO, 7256 del ADO. Ya estamos en espera que llegue bomberos, pero aún no ha llegado. Kilómetro 300 de la autopista Veracruz, perdón, de la autopista Córdoba, de la autopista Córdoba, Veracruz, kilómetro 300, antes de llegar a Rancho Trejo. Ahí tiene las imágenes, choca por alcance. Es terrible lo que estamos viendo en este momento. Aquí se encuentra el trailer. Vamos a retirarnos, porque está haciendo unas pequeñas explosiones. Aquí hay otro autobús estacionado. El oficial de la federal le está diciendo que se muevan. Se encuentra otro autobús de la misma línea. Comentan que al parecer hay personas atrapadas en el interior. Se desconoce si es verdad o es mentira. Estamos esperando a bomberos. ¿Qué les puedo decir? Las imágenes hablan por sí solas. Kilómetro 300 de la autopista Córdoba, Veracruz, kilómetro 300. El autobús choca por alcance contra un trailer full cargado con durmientes de concreto. Está completamente incendiado ya el autobús. Se desconoce si lograron bajar las personas. Comentan unos traileros que hay personas atrapadas. No podemos acercarnos. El calor es insoportable. Necesitamos a la presencia de bomberos que nos apoyen. Los grupos de rescate que puedan llegar a acudir. ¡Vámonos que están flotando! ¡Vámonos que están flotando! Por alcance por alcance. ¡Vámonos que están flotando! ¡Vámonos que están flotando! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está el jefe, no te va a bajar nadie. No te empiezo a entrar. No te empiezo a entrar. Seguimos transmitiendo. Ahí aprecia Maver. Como se está quemando completamente el autobús. Les vuelvo a repetir, es un autobús de la ruta, de la línea, perdón, perdón, de la línea ADO. Chocó por alcance. El calor se siente insoportable. Si no me qu 하나 dejas. Algo con el motor de la línea. Si no me quema nada dejas. No te empiezo. A ver si no me quema nada por acá. No me quema nada por acá. El calor se siente en un thermometer. Se huele. les vuelvo a repetir el económico es el 7256 ADO Platinum desconozco la ruta que tenía o el destino seguimos sobre el kilómetro 300 autopista Córdoba Veracruz seguimos esperando bomberos pero al parecer se encuentra atrapado entre el tráfico que está parado ¿estamos ustedes?